Hola mi gente, buenas tardes, TSG Cruz otra vez aquí, buenos días Latinoamérica, buenos días Juma, Estados Unidos, buenas tardes por aquí, por Europa mi gente, nos vamos de parranda y a trabajar, nos vamos a un concierto, ya les diremos de quién, o ya lo verán, mi gente, y vamos a ver a esos muchachos, vamos a, hace rato nos los veíamos, y nos vamos de parranda, mi gente, los mantendré al tanto al día, me voy con mis dos niños, las que más quiero, y ya ustedes saben, mi gente, nos vemos entonces por allá. Die Route ist berechnet. In 150 Metern rechts abwiegen auf die B441. Let's go. Tu lo verás, antes daba luz, o ya no doy na, pocos ayudaron y una fin mamá, la cuenta cerrada, viviendo con plan, comiendo un pan diario y agua azucará, y donde estaban esos fantasmas, y ahora los veo con más claridad, ronichiwa, tú que hola. Vamos a ir aquí en Hamburgo. Venidon a Hamburgy, Hamburgy, Hamburgy Hoffel. Hay un proceso Tú te orales suave pa' que se te dé Recuerda que la escuela pasé Me dicen que me quieren y no me quieren Yo sigo enamorado de las mujeres Si comentas me lo paso por mis genes Siempre y cuando yo esté solo tú te vienes ¿Qué pasó? Después quieres saber más que Dios Se pasan de la rara y eso no Esa faceta mami no sirvió Me dales suave que no me gustó Connichiwa, connichiwa, connichiwa ¡Wow! ¡Guau! 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 que me responde quizás, quizás, quizás y no es desesperado y no es desesperado quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras Hasta cuando, hasta cuando Pisas, pisas, pisas ¡Pisas, pisas! ¡Vamos para mí! ¡Vamos! Muy bien, esta verdad es la más seguida de nosotros. Seguid que jugamos. Cuidados si van ahí. Es un placer. Es un placer estar con ustedes. Vamos a una canción a la motivación. Gracias por esta introducción. Conmigo. Hacer una canción que se va muy buenísima hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Atrevido, eso te pasó, atrevido, eso te pasó, no sabes, atrevido. El canal, me amaba picando mi bandera, sonrisas que se encuentran por la puerta del barco. ¿Qué? 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 ¿La segunda voz? ¿Qué? ¡Lejos! ¿Qué? 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 ¿Esta mañana? Con tu tipo, ahorita, mira. Hola, mi Santana, ¡cadero! Con mi consorte, mi hermano, con el ofigo. Recuerden que con lo que decimos y hacemos, no hacemos más que demostrar lo que somos. Sé que mi rap no te deja dormir, no te dejes escribir, mucho menos descansar. Pero cuando sal a la calle, ahorita, 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 te pongo a correr, te pongo a pensar. A pensar, pa, ya tú sepas, papá. bueno mi gente muy buenas tardes muy buenas noches aquí en europa muy buenos tardes allá en américa latinoamérica aquí estamos con mis hermanos usted sabe no tengo que decir el nombre aquí estamos aquí estamos dando un saludo a mi canal 10 y cruz y es y cruz y andamos aquí tranquilos relajando refrescando de corazón aquí conversando que no nos habíamos visto de hace mucho tiempo y aquí los dejo a hablar a mi hermano si es y cruz mi canal si es y cruz a ver que no se los diga aquí tirándolo en cabo a la raza ayudando dando una mano que eso es lo que nos queda nosotros de todas maneras y como buen cubano tenemos que estar unidos por eso estamos aquí hablando del hombre de su proyecto escuchen lo que les conviene para aquellos que decían que el hip hop en español no llegaría un nudo en su lengua día para que no ande de cretino porque este sonido fino mi gente y su identidad ya su destino que tenía señores bienvenidos a la cruz es de la casa esto está hecho para la familia ok muchas gracias mis hermanos yo quiero que dos copas de licor nos pongan otra vez a la deriva nos vamos a tirar mi negrito salito y nos vamos Mariel sí quién no mis hermanos El problema es que hay caminos que se deben de separar